Bógate en mi corazón, decirlo Señor, lo he hecho Dios, y perdóname si ha faltado algo Señor, pero todo lo que tú querías decirme lo he hecho Señor. Gracias Señor, porque yo sé que vas a estar en tu iglesia, y las personas que están acá Señor, han sido transformadas, porque tu palabra nunca vuelve vacía Señor. Gracias por tu misericordia, es por tu misericordia Señor, es por tu gracia, yo bendigo esta congregación en tu nombre Jesucristo. A ellos, familiares, bienes en todo Señor, incluido el pastor, los líderes, los músicos, a todos los bendigos en tu nombre Jesucristo mi Rey. Y gracias a Dios, una vez más, por la obra que hiciste en la cruz del Calvario Señor, gracias por tu sangre haber sido hermana en la cruz del Calvario. No tenemos con qué placer Señor, solamente obedecerte, haz de tu voluntad, hacerte que tú estés contento siempre con nosotros Señor. Gracias Jesús Cristo, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo mi Rey. Amén. Amén. Un aplauso a Cristo, hermanos, por el Señor. Gracias. Gracias.